Másame que me quieres tanto tanto Y miénteme que cuando despierte aún estarás aquí Dime que me extrañas, di cuánto me amas Extraño tanto oír tu voz Mírame a los ojos y bésame cariño Extraño tanto tu pasión Solo tengo poco tiempo Ven y dame tu calor Abrázame y dime que me quieres tanto tanto Y miénteme que cuando despierte aún estarás aquí Abrázame y dime que me quieres tanto tanto Y miénteme Ya puedo ver tus fotos, recuerdo tus caricias Extraño tanto tu pasión Toma bien mis manos y bésame cariño Extraño tanto tu amor Solo tengo poco tiempo Ven y dame tu calor Abrázame y dime que me quieres tanto tanto Y miénteme que cuando despierte aún estarás aquí Abrázame y dime que me quieres tanto tanto Y miénteme que cuando despierte podré escuchar tu voz Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias.